No Fallas muchas bro ¿A poco tu eres el delantero del equipo? Mi portería se va a ir en ceros Este portero tiene razón ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué mejor no vas pidiendo tu cambio? Es más, retírate, eres un fracaso ¿Será que tiene razón? ¿Me retiraré del fútbol? Ay, no puede ser Hey, hey, hey crack, espera No dejes el fútbol por no saber encarar al portero en uno contra uno y meter goles Para esto hay solución Hoy te traigo 5 formas, 5 maneras de meter excelentes goles a tu portero rival Y así te consagres como el mejor delantero Déjame aquí abajo en comentarios para ti quién es el mayor killer ¿Tu futbolista a seguir que mete muchos goles? Así que chicos, no se diga más y empecemos con este tutorial Con fuerza al poste más cercano Te encuentras en un ángulo cerrado cerca de la esquina del área chica Y tu intuición de tirar crees que lo mejor es rematar a la esquina más lejana Y puede que sí te funcione de manera correcta si logras hacer un buen remate Ahora, si ves que el portero es de los que se anticipan y suelen conocer este tipo de disparos En estas situaciones lo mejor será reventarla al palo más cercano que tengas frente a ti El tip de este remate es la potencia y precisión Así que deberás meterle mucha fuerza a tu disparo con tanta velocidad Que el arquero no puede reaccionar lo suficientemente rápido Si no sabes cómo pegarle con potencia, no te preocupes crack Aquí estará apareciendo un tutorial de cómo disparar con fuerza Por arriba de la pierna del arquero Cuando el delantero enfrenta al arquero en un uno contra uno Probablemente la forma más común de anotar es simplemente darle dirección a un lado del portero Sin embargo, a veces los arqueros estiran la pierna para bloquear este tipo de remates Así que yo recomiendo que cuando estés poniendo el balón al costado del portero Lo mejor será alzar un poco el balón por arriba del pasto Esto te ayudará a evitar esa pierna del arquero Si miras a los profesionales te darás cuenta que muchos de ellos hacen esta técnica Tiro al poste más cercano Cuando los jugadores están cerca del haya grande y cortan hacia el centro para hacer su disparo Es muy probable que rematen al poste más lejano Pero a veces el arquero ya está preparado en esa dirección para lanzarse hacia ese poste Y con esto la atajada será más fácil para él Así que yo te recomiendo alzar la cara y mirar la posición del arquero antes de rematar Si ves que ya está marcando el poste más lejano Será mejor hacer la finta que dispararás en esta dirección Y luego luego harás un cambio brusco rematando al palo más cercano Entre las piernas del defensa Estás llegando al borde del área del rival y cortas hacia tu lado dominante Seguro harás un tiro al poste que veas más cerca Pero el defensa estirará y abrirá sus piernas haciendo un bloqueo Si ves que el defensor abre mucho las piernas cuando disparas Ahora hazlo de manera que el balón entre en medio de sus piernas provocando un túnel Este tipo de tiros son complicados para el arquero Ya que por lo regular se quedan parados porque no tienen idea de donde salió ese remate Si eres de los que miras mucho fútbol te darás cuenta que este tipo de disparos no son casualidad Ya que los profesionales usan mucho esta técnica Cuando llega un centro del área con mucha velocidad A veces es mejor solo poner el pie hacia la dirección del arco sin colocarle fuerza al disparo Esto solo se debe de hacer cuando el centro viene con gran potencia Así que por ende ya no necesitarás agregarle más y peor aún si estás muy cerca del arco En resumen en estas situaciones solo se debe de hacer contacto con la parte interna con dirección hacia el arco Para que metas muchos golazos Y bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy Espero les haya servido este tutorial a todos los jugadores que no daban ni una cuando tenían frente la portería Ya saben que aquí traemos los mejores tutoriales de habla hispana Así que por favor crack te invito a que te suscribas si no lo has hecho Y actives la campanita para que no te pierdas ningún video que traemos para ti De igual manera te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla Porque estamos subiendo video diferente en cada una de ellas Queremos que te empapes de mucho fútbol así que por allá te vemos Bueno chicos me despido soy tu amigo el vecino y te veo en un próximo tutorial Bye 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 bye